Y aquí llegan las más esperadas, las policiales. La eterna batalla de los amemaos y los choferes. Botaje de atrabanco. Es que tú eres un enchinchado, ¿eh? Dímelo tú, ingeniero. Ah, pues hay que hacerle más, te solté. Tampoco me ofenda. Y el amemaito que estaba escondido debajo de un carro, se sintió apoyado y sacó el pechito. Amemaito, amemaito, enconda el pechito y quédese calladito. Y el malo biónica, King de la Rosa, le dio entre boca chica y la caleta. ¡Ay, repítemelo! Le rompió la jeta. Manuel, repite esa galleta. Y que eso te sirva de experiencia. Y enseguida se embrujaron como dos perros. El tabajón se agacha. El amemaito, como mujercita herida, se les reginda del cuello. Agárrenlo. Opercú, Jack, mata culebra. ¡Ay, se van a tragar! El amemaito se volvió hombrecito y dio un tromponcito. Por fin se separaron. ¡Ay! Se me bajó el corazón a los zapatos. ¡Adiós!